Bueno señores aquí estamos y a esta gente usted puede ver que ni el agua la detiene para bailar. ¡Gracias! 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 Me observamos mi jefe el viejo y el sombrero ¡Uy! ¡Así que en su750, venganme cuenta! ¡Cuenta! 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 ¡Eh! ¡Bamá! ¡Vámonos vuestros! ¡Ey! ¡ familzor ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Vaya, Tiling! ¡Vaya, Tiling! ¡Vaya, Tiling! ¡Voy, sí, Tiling! ¡Vamos, Tiling! ¡Ni león creyó! ¿Ah? ¡No creo yo! ¡Oiga, Tiling! ¡Tiling! ¿Qué está pasando ahí, Tiling? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí, Tiling? ¡Va! 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 ¡Voy, sí! ¡Voy, que se agarre! ¡Voy, que se agarre! ¡Voy, sí, Tiling! ¡Ví, ví, y de Rosita! ¡V Toyota! ¡Voy, Toyota! ¡Eeeeeesooo ! ¡Y donde se habrá metido mi Presilita? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!